Bueno, ahora que ha terminado el partido y es con final feliz, pues siempre da gusto una victoria así sufrida. Es verdad que cuando está dentro del campo, pues a uno le gusta estar lo más tranquilo posible. Pero bueno, al final lo importante es que ha salido bien. Yo me quedo con el carácter que ha sacado el equipo después de la expulsión. Cuando parecía que todo se ponía negro, yo creo que el equipo ha sacado esa raza, se ha rehecho y ha creído. Y bueno, hemos marcado esos dos goles rápidos y nos hemos llevado a los tres puntos. Sí, mucha ventaja y yo creo que no hemos sido ni foleres. En el momento hemos quedado uno menos, hemos ido jugando la pelota, les hemos hecho también sufrir, hemos tenido contras peligrosas. Y sí que al final ya con 2-0, pues ellos se volcan, el central sube, el medio centro sube y hay superioridad y te meten atrás. Pero bueno, yo creo que el equipo ha estado muy bien, ha sido solidario en todo momento y es eso, una victoria de equipo que nos da moral y eso. Nueve puntos en cuatro jornadas, yo creo que está bien. Sí, somos un equipo con mucha dinamita arriba. Creo que si conseguimos ser un bloque sólidos como hemos sido hoy atrás, va a ser muy difícil que en cualquier partido no tengamos opciones de llevarnos los tres puntos. Y yo creo que no hace más que reafirmar el trabajo que se viene haciendo, que está siendo muy bueno. Esta es la línea que tenemos que seguir y estamos muy contentos y ahora ya pensar en el siguiente partido. Sí, yo creo que estas victorias, con uno menos, luchando hasta el final, saben mejor que incluso si gana 11 contra 11, porque al final el equipo, como he dicho, ha luchado. Es muy difícil, con uno menos durante todo el partido, meter goles y este equipo ha metido dos.